Comenzamos el programa del día de hoy hablando de medicina preventiva de la mano de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA. Hoy con un tema muy especial, vamos a estar hablando acerca de la importancia de la salud bucal como prevención o factor de prevención de enfermedades más importantes. Para hablar de este tema me acompaña el doctor en odontología Ricardo Sforza, coordinador del programa nacional contra el cáncer bucal, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. Doctor, bienvenido. Un gusto, cómo no. Bueno, realmente este es un tema muy importante, el tema de la salud bucal que puede ser un factor de riesgo, puede aparecer síntomas en la boca de enfermedades más importantes. Para explicarle un poco a la audiencia qué sería la salud bucal. Bueno, la salud bucal, la boca es el reflejo de muchas cosas que pueden pasar en el organismo. Tiene enfermedades propias, pero a veces también tiene manifestaciones de enfermedades generales que se dan en su mejor forma en la boca o como primeros síntomas. Entonces la revisación de la cavidad bucal periódicamente es una situación que debemos tenerla siempre. Los pacientes deben acudir a su odontólogo, que es quien lo va a hacer en primera instancia, y de acuerdo a lo que pueda ver en ella, usará las distintas especialidades que conforman el control de la boca. Por supuesto, porque fuera de la parte de pediatría, que es donde todas las mamás están más atentos a las cuestiones del crecimiento de los dientes y fundamentalmente de si necesitan ortodoncia, ese tipo de cosas. Muchas veces el argentino tiene la cultura de no hacer la visita anual al odontólogo para controlar otro tipo de patologías, principalmente ya después de los 35, 40 años que pueden aparecer otros síntomas de acuerdo a los hábitos de vida que lleve, ¿no? Exactamente, exactamente. Y revisar no solo los dientes, sino que revisar los otros tejidos que están en la boca, la lengua, los carrillos, el paladar, el piso de boca, los labios. Porque ahí pueden asentar, de acuerdo a como muy bien decía, esas patologías más peligrosas con los años, distintas lesiones que pueden derivar en enfermedades muy serias como el cáncer bucal, ¿cierto? Exacto. Entonces es importante poder, en esta enfermedad que es un problema de salud mundial, el principal problema de salud mundial, el cáncer, y en la cavidad bucal tenemos que atender que se da, se da en un 4%, o sea, de 100 pacientes con cánceres, 4 lo van a tener en la cavidad bucal, o sea, una cifra bastante significativa. Y la boca ofrece una condición muy especial para hacer prevención, porque tiene una rica sensibilidad que cualquier cambio uno lo puede detectar y concurrir a la consulta, y además está expuesta a la observación directa, lo que permite ver enseguida qué está pasando allí. Entonces la prevención del cáncer bucal debiera bajar mucho más todavía de lo que se tiene hoy las cifras de morbi-mortalidad por cáncer bucal, que son muy altas. Por supuesto. Bueno, comentábamos fuera de cámara que por un decreto del Ministerio de Salud de la Nación, el del 22 de agosto del año 2016, se ha decretado el 5 de diciembre como el día nacional de la lucha contra el cáncer bucal. Esto es bastante reciente y se hace en concordancia con el día latinoamericano también de lucha contra el cáncer bucal. Exactamente, sí, sí. ¿Cuál es el marco de la creación de este día? Sí, este día, bueno, era algo que ya veníamos todos queriendo tener un día también sobre el cáncer bucal, y se eligió el 5 de diciembre porque es el día de natalicio del doctor Julio Santana Garay, un cirujano y estomatólogo cubano que ha hecho mucho en la prevención del cáncer en su país y ha hecho un programa que fue muy elogiado y muy positivo. Y entonces, en honor a él, en primera instancia en el año 2009, la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Odontológica Argentina propusieron en la FOLA, en la Federación Odontológica Latinoamericana, que se genere el 5 de diciembre como día latinoamericano del cáncer bucal. Así fue hecho y se aconsejó a todas las entidades odontológicas y aún médicas también se invitó para que ese día hagan actividades que puedan concientizar a la gente sobre la prevención. Sí, fundamentalmente generar, claro, campañas de prevención porque la gente está fuera de esta cultura sanitaria, en líneas generales con cuestiones de medicina, por eso tantos días, efemérides sanitarias, como le decimos nosotros, no son solamente para celebrar dentro de la comunidad médica, sino precisamente se organizan y se arman por decreto, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y muchas son mundiales a través de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, para que las instituciones generen campañas de concientización a la población para generar una cultura sanitaria y que cada uno sepa en cada una de estas disciplinas qué es lo que debe hacer y a qué prestar atención, ¿no? Exactamente, exactamente. En materia del cáncer bucal hay tres aspectos que son fundamentales para la génesis de la misma, de esta enfermedad. Uno es el tabaco, tabaco que es la principal causa de muerte evitable en el mundo, ¿no? Porque no solo produce cáncer, sino produce enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y produce una gran cantidad de muertes por año. Así que el cáncer bucal tiene mucho que ver con el tabaco, es la principal causa. El alcohol, la otra. El alcohol que los chicos están tomando tanto ahora que están haciendo esas previas, ¿no? Los adolescentes con las previas nos tienen a las madres con el corazón en la boca. Exactamente. Pero es terrible. Yo veo que en los jóvenes el hábito del tabaco es menor, pero se ha cambiado por el hábito, bueno, de estas sustancias o pastillas de diseño que son terribles, como un hábito bastante normal, principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en las grandes capitales. Y el tema este de la jarra loca con estas cuestiones de la previa de tomar porque se hacen las fiestas muy tarde y es muy difícil inclusive para los padres controlar eso. Es complicado. Es importante a través de estos espacios televisivos que son para alertar a la población, que los adolescentes sepan esas previas, qué consecuencias les pueden traer a largo plazo. Exactamente. Con el tabaco sí, como muy bien lo ha dicho, se han logrado bastantes éxitos con una campaña que fue muy agresiva. Los que fumaban se sentían como discriminados ya porque no lo dejaban fumar en los boliches, en los restaurantes, en ningún lado. No hay propagandas en las revistas, en la televisión, en ningún sitio. Entonces eso logró que se disminuya bastante el hábito de fumar. En las clases medias y altas, no todavía en las clases muy bajas, que es hacia donde las campañas ahora van a tratar de llegar. Pero con el alcohol evidentemente no se está haciendo nada, no se está haciendo casi nada porque precisamente usted pone la televisión y en cualquier lugar hay una propaganda de alguna bebida alcohólica. Las fiestas de rock o de quien quiera están patrocinadas por bebidas alcohólicas y no alcanza con poner ahí abajo unos chiquititos que digan beber hace mal para la salud o no consumir los menores de 18 años porque eso no va. Exacto, si hay una falta de control inclusive con ese tema. Claro, y los chicos se han volcado a tomar mucho, inclusive bebidas, que yo me acuerdo el fernet en casa, mis padres lo tenían como un remedio, que era cuando no daba mal del estómago, daba un poquitito. Ahora se toman dos o tres fernets, cinco chicos en una noche, vodka, bebidas altamente alcohólicas. Entonces eso es lo que hay que trabajar mucho porque el alcohol es muy deleterio para la salud y en el cáncer tiene mucho que ver también. Y junto al tabaco se potencian enormemente, enormemente. Así que son las donde cargamos mucho las ventas últimamente. Claro, donde se hace más hincapié en las campañas. Y el HPV, que es el otro que ahora... El HPV ahora vamos a hablar, hace un capítulo aparte. Sino como un regalito final. Para adolescentes y para adultos también, porque hay mucho desconocimiento. Para todos. En principio, ¿cuáles son los síntomas de alerta? ¿Cuáles son los primeros síntomas que uno tiene que prestar atención para la consulta o para la detección precoz del cáncer bucal? Exactamente. Nosotros proponemos, como en ustedes las mujeres ha dado mucho éxito el autoexamen de mama, cuando sienten un bultito o algo, enseguida ir al médico, que en boca hagan el autoexamen de la boca. Y si ven una mancha que no cambia, una mancha blanca, si ven alguna pereza, algún bulto, alguna sensación que no es normal, enseguidita consulten. Enseguidita consulten. Eso es lo primero que deben hacer. Y el profesional de la salud, a quien estamos capacitando nosotros permanentemente con cursos, hace también, por supuesto, la observación y detecta esos cambios de coloración, bultos y lesiones que puedan estar, ya ser un cáncer o anteceder al cáncer, porque hay lesiones que se llaman precancerosas, que son las que anteceden. Como ocurre en ustedes en el aparato genital, ¿no es cierto? Exactamente, sí. El ginecólogo puede detectar lesiones previas que, tratadas oportunamente, evitan el cáncer genital. Y en lo mismo pasa en la boca, lo exactamente igual. ¿Cómo prevenir en el caso de enfermedades como sífilis, HPV y HIV? Es muy interesante la pregunta. Uno de los elementos que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, que siempre se ha preconizado como muy importante, es el preservativo, el uso del preservativo. Eso es innegable. Ahora, el preservativo es muy bueno, excelente para el SIDA, porque el SIDA se contagia por los líquidos corporales infectados, la secreción vaginal o el semen. Entonces, el preservativo ejerce una barrera donde no permite que esos líquidos contacten con la mucosa de la persona sana. Pero para la sífilis y el HPV, ahí ya se minimiza un poquito el uso del preservativo como elemento de control. Porque hay lesiones, por ejemplo, en la sífilis encontramos muchas lesiones orales. Hay muchos casos en donde el principal elemento que encontramos en la sífilis son las lesiones bucales, lesiones de secundarismo siflítico, que son muy contagiosas. Y que a través del beso se pueden contagiar, aunque uno esté con el preservativo puesto. ¿Cómo se reconocen esas lesiones que son correspondientes a la sífilis? Esas lesiones correspondientes a la sífilis presentan una sintomatología que el paciente lo debe llevar a la consulta. Y en la consulta son muy, muy claras para el diagnóstico de sífilis. Nosotros pensamos en sífilis enseguida frente a esas lesiones. Son pápulas, son manchas opalinas, son unas manchas que se dan en la lengua muy características. Y uno piensa enseguidita. Y pensando enseguidita en eso, con un examen de serología de sangre, enseguidita, en uno o dos días ya se tiene el diagnóstico y se puede hacer el tratamiento. Hay un gran recrudecimiento de sífilis en este momento. Nosotros acabamos de presentar en la prensa médica argentina, con la gente del Muñiz, un trabajo con 20 casos de sífilis bucales, así en estos tiempos, en estos últimos meses. Sí, sí, fácilmente reconocible. Y hay un gran recrudecimiento. Así que puede ser que el treponema esté más virulento en estos tiempos, que haya una mayor susceptibilidad de la gente, aparte de otras faltas de cuidados en los actos sexuales y la gran libertad sexual que exige. Claro, claro. Que antes se llamaba como promiscuidad. Exactamente. Principalmente con el tema de... Se empieza muy tempranamente. Está más naturalizado y se empieza la vida sexual muy tempranamente. Y el caso del HPV es importante para los chicos, ¿no? El HPV tuvo todo su mejor conocimiento a partir del aparato genital femenino. Pero ya en los últimos tiempos se viene viendo que en la cavidad bucal muchos cánceres en estudios específicos realizados presentan características del virus, presentan ciertos genes del virus y presentan algunos rasgos hasta epidemiológicos distintos a los cánceres tradicionales. Entonces se hicieron estudios muy dirigidos y hoy se sabe que alrededor del 30% de los cánceres bucales son debidos a HPV. Acá también ocurre lo mismo. Se piensa o uno de los primeros factores para pensar el HPV en la boca es el sexo oral, ¿no es cierto? La promiscuidad, todo eso va. Pero una vez que el HPV ya llegó a la boca, hoy en día también se está viendo que la transmisión boca a boca del HPV puede ser factible. Así que no solo pensar en el sexo oral, sino también en el beso bucal que puede llegar a transmitirlo. Ahora, tampoco nos volvamos locos con el HPV, porque eso es lo que pasa. Viene la gente preocupada, me encontraron HPV. HPV hay más de 200 tipos de HPV y unos pocos son tipos que pueden ser malignos. Dentro de los cuales el 16 y el 18 son un poco los abanderados y por eso las vacunas que ahora aparecieron están dirigidas a eso, el 16 y el 18, que ya se la dieron las chicas nacidas en el año 2000, que empezaron a los 11 años y ahora se incorporan los varones. Que inclusive se lo hizo ahora en los últimos tiempos más sencillo, antes eran 3 dosis, ahora son 2, 0 y 6 meses, para que no dejen de darse la segunda dosis. Porque a veces se llama la primera, se llama la segunda y no tenía la efectividad. Bueno, entonces esto es importante para destacar a la población que la vacuna es totalmente gratuita, tanto para niñas hasta los 11 años, que obviamente no hayan tenido ningún tipo de relación sexual y se la pueden dar más adelante, en tanto y en cuanto no hayan iniciado su vida sexual, y también se ha incorporado la vacuna para varón. Eso me parece que es muy importante. De esa manera a futuro se va a contener mucho el HPV. Muchísimo más. Pero para aquellos que no tienen la vacuna y para las mujeres que lo saben hacer, porque las mujeres son las que mejor interpretan y cumplen con las medidas preventivas, el ginecólogo para la mujer es una vacuna, digamos así, entre comillas, porque yendo una vez por año o en el tiempo que el ginecólogo le diga, ahí pueden ver con la colposcopía y el papá Nicolau si hay alguna alteración y con eso la controlan perfectamente. Lo mismo lo aplicamos a la boca. Exacto. Por eso lo más importante es destacar, como siempre decimos acá y en este programa, ante cualquier duda hay que consultar al médico. En este caso no hay que dejar de hacer una visita mínimamente anual al odontólogo, vigilarse la boca y estar atento a todo este tipo de cosas. Doctor, le agradecemos muchísimo esta primera charla sobre estos temas tan importantes. Vamos a continuar porque la gente nos escribe muchísimo acerca de preocupaciones sobre este tema y seguramente con todo lo que dijimos hoy vamos a tener un montón de consultas, así que seguramente vamos a continuar conversando de este tema. Cómo no, ha sido un gusto estar con usted. Gracias.